No va de nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito de un guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respira el que gana A quien vivió cuando en cuando, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí te llega el recuerdo Que en el gloria no te da, no pases porque en el fuego El Cristo de su montaña, el cerro del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de la montaña, del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras la vida, se ve Dolores Hidalgo Yo hay pequeño paisano, que ahí es mi pueblo adorado